Hola, escraperos y escraperas. Bienvenido un día más a mi canal. Hoy vengo con mi osito solidario, yo como siempre, con mis ositos y mis muñecos solidarios. Bueno, vamos a empezar el año con fuerza, vamos a empezar el año siendo positivo y hoy voy a hacer un haul de compras y una presentación de unas agendas que he preparado para los hijos de mi primo Domingo y Toña, que son tres niñas maravillosas a las que quiero darles una sorpresa. ¡Empezamos! ¡Gracias! Bueno amigos, vamos a empezar presentando las tres agendas que les había comentado. Son para Raquel, Nicole y Andrea, que son las hijas de unos primos míos a las cuales quiero dar una sorpresita. ¿Vale? He querido ponerle una lámina de polipropileno para poder protegerlas porque son de papel y en definitiva del mucho uso pues se puede estropear. Y la encuadernación es con guayres, ¿vale? Las portadas están hechas con papeles del altillo de los buendes. Son unos papeles que son maravillosos, son muy tiernos y creo que les va a comunicar el dedo. Bueno, la agenda no es mía, ¿vale? Lo que es la ejecución sí, pero lo que es la agenda, el print, no es mío. Son de dos chicas, de las cuales he cogido de una parte unas cosas y de la otra otra, y de las dos les voy a dejar los links en la cajita de información. No tiene nada especial, son agendas normales, tienen un bolsillo lateral en la primera, en la contraportada. Y, oh, la muñeca nueva, mi muñeca Lice, ¿vale? Esta va a ser un futuro proyecto que les iré dando la información. Esta es la primera que hemos hecho, que he pintado, y ya tengo la de invierno colgada en mi Facebook y en mi Instagram. Si las quieren ver, pueden darle al link en la cajita de información y pueden acceder directamente a ella. Esto es un marcador de páginas que les he hecho con la misma lámina de polipropileno y un embellecedor para que, bueno, tengan también su acceso rápido a la fecha, a lo que quieran, vaya, lo que intenten anotar. Como verán, tienen print también de muñequitos, porque las dos de ellas son profesoras, y la tercera les gusta, con lo cual me parece genial. Bueno, esta es la primera, ¿vale? Una nena con una cajita de libros y unas teteras. La segunda, no la enseño dentro porque es exactamente igual, ¿vale? Tras la lámina de polipropileno, una nenita con unas flores y unos conejitos, ¿vale? Y la tercera de ellas es otra nena, y aquí otras flores con una mariposa y también una tetera. ¿Vale? Bueno, espero que les guste la idea y cualquier información que quieran de las agendas, ya les, como les dije antes, las tienen en la cajita de información. Pasamos al haul de compra. Bueno amigos, pues como les había comentado, lo primero es, les voy a enseñar, como en el otro vídeo les enseñé lo que me dejó Papá Noel, les voy a enseñar lo que me dejaron los Reyes Magos. Se portaron geniales. En primer lugar, les tengo que enseñar mi stand platform. Bueno, estoy que flipo. No sé si se podrá ver bien, pero es la plataforma... Perdón que voy a salirme de cámara, ¿vale? La plataforma es de Tonic Studio, de Jean Holmes, y la peculiaridad que tiene, que me encanta, a diferencia de otras plataformas que he visto, es que tiene, es magnética, ¿vale? Estas varitas son de imán, y cualquier papel que pongamos, voy a poner un ejemplo, esto es una prueba de una agenda, bueno, pues cualquier papel que pongamos, el papel que pongamos, tiene lo bueno, ¿ves? Que le ponemos los imanes, y una vez que pongamos aquí nuestro sello, no se nos va a mover para nada el papel, o sea, son geniales, la verdad. Es estupenda, ya la probé, y ya les enseñaré uno de mis dibujos, ¿vale? Que de hecho hay uno en la agenda, que ya se los enseñé antes. Bueno, estoy súper contenta. Además, viene marcada por aquí, no sé si se podrá ver, creo que sí, se podrá ver, que viene marcada con centímetros a un lado y a otro, no viene, no viene... Ah, perdón, iba a decir que no viene, pero sí viene. Viene tanto en pulgadas como en centímetros, ¿vale? Tiene regla tanto en la margen superior como en la margen izquierda. Fantástica, para mí es fenomenal. Los Reyes Magos se portaron conmigo de miedo este año. Bueno, seguimos, la siguiente cosa que me regalaron los Reyes es un cuaderno de roda, que ya yo he empezado a utilizar y a hacer mis pinitos con el tema del lettering. Estoy súper contenta. Y hablando del lettering, también me dejaron para empezar a practicar, porque a mí se me da muy bien hacer lettering... Bueno, se me da muy bien, quiero decir que lo tengo, lo he practicado más con el Pentel Touch, ¿vale? Pero el tema de los tombos se me resiste un poquito. Entonces, bueno, los Reyes Magos que sabían lo que había, me dejaron. Tres rotuladores de los tombos, tres de diferentes colores, y el cuaderno de rodilla para hacer mis ejercicios, ¿vale? De lo cual estoy muy contenta porque lo necesito además. Bueno, y otra cosa que me dejaron los Reyes Magos fueron las Distress Oxide. Yo tenía la normal, ¿vale? La tinta Distress normal, y me dejaron las Oxide, estas tres. Que ya he hecho fondos acuarelables y he hecho el óxido, y quedan fantásticas. Esta es la Coral, la Pistache, perdona, y la Foto, la Vintage Foto. Maravillosa, me encantan, estoy súper contenta. Bueno, y ahora paso a enseñarles lo que me he comprado yo, porque dado que tengo la plataforma para los sellos, me he comprado un sello de la Gorhug, ¿vale? Maravilloso. No sé si se puede ver, no sé si sacarla del plástico para que la puedan ver bien. Se ve, ¿se ve bien? Sí, se ve bien, vale, perfecto. Tiene la muñequita, tiene unas tijeras, un libro de recortables, un margen, unos niños y una mariposa. Maravilloso. Esto, genial, en la plataforma se trabaja súper, súper bien. Y dejando el sello de la Gorhug a un lado, paso a enseñarles también una cosa, un sello del altillo de los duendes, que pone hecho con dulzura. No sé si se puede ver, pero es súper bonito. Tiene dos conejitos en la parte de abajo y unos corazones. Y en el altillo de los duendes también me compré la esquinera para hacer los cortes cuando hacen las encuadernaciones. Queda fenomenal. Es como si tuviésemos que contar esta esquina y lo habrán visto mil veces en YouTube. Pues se corta siempre perfecta, ¿vale? Y como es del altillo, pues yo encantado de la vida, porque todo lo del altillo me gusta. Bueno, pues paso a enseñarles ahora los wire pack que me he comprado, porque con el regalo de Papá Noel, pues necesitaba hacer acopio de los wire. Compré una de tres cuartos de pulgada en blanco y otra de una pulgada en negro. Para tener... Bueno, también las compré ambas medidas en negro y en blanco, viceversa, quiero decir. Y espero utilizarlas y enseñarles los proyectos que yo pueda hacer con ellas, ¿vale? Bueno, que me estoy quedando un poco outs. Sigo enseñándoles otras cosillas que compré y de las cuales estoy muy contenta, que son mis papelitos. Estos los compré en Aliexpress y pensé que iban a ser un poco... Pero bueno, estoy contenta. Mira, está este que es súper primaveral. No sé si lo saco porque no se va a ver. Estos papeles que son súper primaverales y para hacer un pequeño proyecto quedan estupendamente. La pena es que suena una cara nada más, pero bueno, lo podemos utilizar para un proyecto pequeño. Este es el segundo, que no lo voy a abrir porque son todos florecillas y son súper bonitos, pero son todos flores, ¿vale? El tercero es para un proyecto de... de... de cocina, de té, de bebé... porque sirve para todo. Voy a abrirlo para que lo vean. Este me encanta. Mira. Tienes estos conejitos. Tienes estas florecillas muy suaves. Mira esto, por favor. Miren esto, mira. Son súper bonitos. Mira esto. Esto es para un álbum de bebé, pero vamos ya. Súper bonito. No me digas que no fuera para comérselo. Pues lo tienes en Aliexpress y les dejo... en la cajita de información les dejo el link, ¿vale? Mira las florecillas. Es que son maravillosos. Maravillosos. Mira esto, por favor. Los conejitos y las conejitas tirándose en un globito. Y los conejitos de fiesta con flores. ¡Hala! Súper cuqui. Bueno. Les dejo de todo esto les dejo la información en la cajita, ¿vale? Este llegó un poco tarde porque este es de Navidad y son los papeles que vemos aquí. Cuadrados, renos, otros cuadrados en rojo, tonalidades verdes, hojitas de muérdago, guantes de invierno. Vamos, que es todo de Navidad y que ya llegó un poquito tarde. Y trae también estas pegatinas dentro para poder hacer decoración navideña. Pero bueno, esto ya lo dejamos para el próximo año. Está fuera de tiempo. Y luego está esta que es maravillosa. Es súper bonita y que la voy a abrir. Esta es maravillosa. Para un proyecto de bebé es lo más bonito. Miren este papel. Es súper, súper tierno y de cada papel trae dos láminas. Corazones. Perdón. Trae corazones. El osito. Una lámina amarilla. Otra de los polluelos. De los patitos. Mira para aquí esta, por favor. Que es súper entrañable. Mira esta. Esta que es muy normalita. Miren esta, por favor. Bueno, de verdad. Es que no sé si se puede apreciar la ternura de las láminas, pero son súper bonitas. Estas flores son súper tiernas. Y para un proyecto de bebé o de una niña, o sí, me parece súper bonito. No tiene para nada desperdicio. También les voy a dejar el link en la cajita de información. Mira esto. Se puede apreciar tags. Son súper bonitos. Un día especial. Pues sí, la verdad es que sí. Que es muy bonito. Bueno, pues con este vamos a pasar al siguiente que es chocolate. Esto es para hacerle alguien que hacerle un libro, un proyecto a alguna golosa, goloso. Porque todo es de croissants, magdalena, gufi, tartas, pasteles, todo tiene que ver con el chocolate y con el dulce. Son seis papeles de, perdón, doce papeles de seis pulgadas por seis pulgadas de quince por quince y de cada uno de los papeles trae dos. ¿Me gustan? Sí, pero no tanto como el anterior, pero me encanta. Este para un proyecto dulzón está muy bien. Y luego el siguiente es, y el último, es el Un Summer, un aventura, tiempo de aventura. Voy a verlo. Este de tiempo de aventura es, creo que lo, es el que voy a utilizar para mi proyecto del álbum de viaje de verano, ¿vale? Mira, Summer, luego tenemos aquí algo de alpinismo, tenemos algo de, de tenis con correas de escalada y demás, tenemos las tiendas de campaña, tenemos la brújula, la verdad que está muy bonito este, súper bonito, árbol, que es donde me voy a ir y ya se los comentaré, es una sorpresa, habrá bastante verde, la flecha guiándonos, la flecha también de orientación, avión, que me encantó un viaje, la brújula completa, los mapas y el icono de donde los encontramos en el momento. Son papeles pequeños, pero los podemos utilizar para nuestros Midori, para nuestros álbums de viaje y nos quedan fantásticos, muy, muy, muy bonito. Bueno, pues esto ha sido todo, me despido de ustedes, hasta el próximo vídeo, que será un proyecto muy, muy, muy bonito, que no le adelanto nada, pero que estoy muy contenta cómo está quedando, ¿vale? Bueno, hasta el próximo vídeo, besinguis de trapero, chao, chao. Chao.